Buena de mariachi juvenil de Colombia A mi verde y tuyo, a mi verde y tuyo A mi verde y paraibón, a mi verde y tuyo Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año sin fin Mi fuerte mamita Pa, 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 pa Happy birthday to you Happy birthday to you A mi verde y tuyo Y que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año sin fin Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás sufriendo años Que Dios te regale vida Fuerte las malditas Fue una cosa, yo durmía Vale, vamos entre todos en la ocasión Pantando afternoon Vamos frente a 있고 las emociones Sub tri betrayas Vamos a decirle por amor Que los que visitamos Y que sigan cumpliendo, muchos besos Que los viejos tienen que cuidar Y dieci parte nada es Ni la vida ni faltará Besa Y que las compran feliz muy feliz, que somos todos en este reunión Y que las compran feliz muy feliz, que somos todos en este reunión Tus amistades llegamos aquí, como papi, que serán felices Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Tus felicitaciones, que compro muchos más Que la vida y que te cuide, que te cuide bastante Bendición de mi parte, también te cuidaré Ay, que te cuide, que te cuide, que te cuide, que te cuide Y te deseo mucha felicidad Buenas noches para Ivoques, escuchas, es un buen, muy buenas noches Somos el mariachi juvenil de Colombia Esta sorpresa fue de parte de tu mamita, con muchísimo amor para ti Y bueno, nos ha pedido una hermosa canción a continuación Yo te esperaba, invitamos a su mamita que se llama Bonita La brasa, la pese Y bueno, con esto bonito, que dice Así Bueno hijo, seguimos celebrando tu cumpleaños con esta canción De parte de tu mamita, con mucho cariño Yo te esperaba, y esto dice así Yo te esperaba, y veía mi cuerpo crecer Mientras nos daba, el nombre que te vi en el espejo Fui la luna, venerte del fin, contigo dentro A la ciudad de ti Soñaba con sentir Tus viernesitas trágicas Pateando en la oscuridad En mi mente más Soñar con tu estador Y con los ojos humedores Que me parecía tan altas De parte de tu mamita, que te vi en el espejo Y con los ojos humedores Yo te esperaba, y le llevaba a mi corazón El camino que te iba a sentir Y yo tu miraba Y al fin de tu mamita, me lavaba en miedo Y con los ojos humedores Y con los ojos humedores Y con los ojos humedores Yo te esperaba De que pasara las tardes en tu cuarto Sueños en color rosados sin parar Días al calendario, solo tú me podrías curar Que no lo he esperado El mundo es como es Y no puedo cambiartelo Pero siempre te seguiré Solo en tu lado Yo te esperaba Y de que no me sigas en el camino Y de que no me sigas en el camino Y el timbre de tu voz Hoy que te tengo Recuerda la misma emergencia Levantaré tu voz Mucho más que no Yo te esperaba Y me miraba en el espejo Mientras ya te amaba Si señor Un aplauso bonito Que se siente para ella Por favor Bueno y seguimos con esta canción También para ti Con mucho cariño Que nos han pedido Como tu sangre en mi cuerpo Y esto dice así Bueno y seguimos con esta canción Para ti también Celebrando este día Tu cumpleaños Y esto suena Y esto suena Esa de niña Y tu mirada Transparente La tiempa con la salida El orgullo De tener a andar Quiero decirte conmigo Que estaré Conmigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras Lo que siento Pero aparte de adorarte Lo que no te pido Y te respeto Yo no sé cómo te pido Lo que no sé Siento en tu beso Y quiero seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No no sé cómo te pido Cuando te pasas en los años, entre tú y yo, las ayes la que se van. Me pierdo en el amor, toma mi mano, confiesa, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que ahora un día, allá te llevo. Si la vida no se para, yo la cruz te prometo, que en mi corazón existes como tú. Sangre en mi cuerpo, que en mi corazón existes como tú. Sangre en mi cuerpo. Y ese aplauso, por favor, que se escuche para ella. Bueno, y seguimos con esta canción, para que nos acompañen con las palmitas. Si quieren sacarla o bailar, claro que también lo pueden hacer. Y esto que se llama copa de champán, para ella con mucho cariño, hoy en su día cumpleaños. Y dice así. ắngre en mi club, titã en mi corazón. Hoy cumple su año más que venimos a cantar la canción del Javide Que van los dos del sol, te grullé, que la vida siempre me sonría Por los años que ibas a cumplir, y te largué en los años de vida Hoy vamos a cantar nuestras compás, invitaremos contigo esta noche Por los años que ibas a cumplir, y te largué en los dos Monta, copa y muchas más que venimos a brindar con la luz de un nuevo día Porque juntas, muchas más, años de prosperidad, y nos hagas compañía Hoy vamos a cantar nuestras compás, invitaremos contigo esta noche Por los años que ibas a cumplir, y te largué en los dos Bueno y continuando con esta celebración para ti con mucho cariño Seguimos con este tema en tu día también para ti Celebrando este día especial de tu cumpleaños Y bueno, y esto suena así también, por favor Que acompañemos con las compras Celebrando este día especial de tu cumpleaños Celebrando este día especial de tu cumpleaños Y bueno, y esto suena así también, por favor Y bueno, y esto suena así Si te nadie perturba tu cumpleaños Te pondremos a un carácter en tu frente Con las noches y perlas del mar Seguimos con el recuerdo, que nada De la infancia que el fin ya pasó Y celebramos este reato en mi corazón Tu familia, mariachi y yo Un aplauso fuerte, por favor Y continuamos con el homenaje del mariachi Como amor para ti Y esto que dices, sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar De qué te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras en mi verso rimbombulosa Quizás con una rosa te lo puede decir Sabes una cosa No sé, ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón lo empieza a contar Sabes una cosa Como tú sabes el río No te quiero ni de hermosa Y te entrego en muchas rosas Y la vida que me queda Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás luego Sabes una cosa Sabes una cosa Vengan a otro Por favor Este me da Para ella Con mucho amor Vamos a subir Con las palmitas Arriba Chachachá Chachachá Chachá 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 Ay, mirar tu lindo Son de salida Hay que estar con la palabra En la palma Ay No, señora Tienes la contrilla llena luego Ivón, por favor No, no, mentiras Otra vez Ay Ivón Ay, Ivón Ay, Ivón Ay, Ivón Ay, Ivón Es el nombre que yo llevo Ay, las palmas Pa, pa, pa Vamos con el show El chabate del mariachi dice Mariachi y juvenil de Colombia Y a mis días y a mis noches Me despierto en mis ojos de contigo Ay, Ivón Ay, Ivón Ay, Ivón Ay, Ivón Ay, Ivón Es el nombre que yo llevo Oh, 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 oh Ahora señorita, va a elegir a otro mariachi de la cintura por detrás, a ver, va a elegir a otro mariachi de la cintura por detrás, va a elegir a otro mariachi. El Iguod me acompaña acá en el centro, ¿listo? Cada uno con dos mariachas allí, allí de la cintura por detrás, eso. El Iguod me acompaña en el centro, con él, vino con él, de la cintura por detrás, eso puede hacer, ¿listo? Acá de la cintura por detrás, ¿listo? Y comenzamos en la cuarta de cuatro, dice... Un, dos, tres, pues las barras mandos, cha, 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 cha. Se prendió la fiesta, esta noche iba a beber, hay que la me dice, ya que esta noche era y se arruchó, se arruchó, se arruchó, se arruchó. Y luego nada, cerro, 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 cerro. Clac, 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 clac. Yo soy su corpistano. Yo soy su corpistano. Excelente, bueno, chicas, se van a hacer del ladito de su mariachi. Del ladito, del ladito, del ladito. Y vamos a hacer el zampateo mexicano. Listo, dice, manachi, a venir en Colombia. Vamos. Igualito, y ahora el baile del perrito, baila chiquis, jugando y le dolo a mi pa' El baile del perro, que lo baile del aho, que lo baile bajao, que lo baile pua 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 El baile del perro, que lo baile del aho, que lo baile bajao, que lo baile pua 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 Y en mis días y en mis noches, en el duermo me despierto en mis sueños, te canta perfecto Y en mis días, seminoches, cuando me recome despierto en mis sueños de contento. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Un aplauso bonito para Icon que se escuche la mesa de ustedes, chicas. Pueden tomar sus lugares nuevamente, mira lo que sí. No, 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 no. Un aplauso que se escuche para Icon. Bueno Icon, no nos podemos despedirse en antes de regalarme una canción que tú quieras escuchar. Una más de ya que te guste. Por aquí tenemos ya hace falta un beso. Mátalas el cigarrillo en tu pelo. No entiendo la venia bendita, el camino de la vida. Alguna para bailar es la mujer. Me gustas mucho también la voz femenina. Poco Rina Orteña. Poco Rina Orteña, si te gusta la música norteña. Alguna para la mamita es mi madre. Aunque no sea el mes de mayo Mujeres divinas Popular Si se fue, se fue En tu pelo Bueno, listo Vamos con esto bonito Listo Arriba, arriba, arriba Lamento que habías pensado Que iba a llegar Tan lejos esta aventura Perdiste la cordura Yo solo vivo el momento Los compromisos no van con un vino Contigo no es diferente No es le sencillo No me claves No me claves Yo no quiero compromiso Yo soy una bella Paso y la paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar Dos peromas de mi Porque yo no doy más Como dice ustedes Que levanten la mano El sol te va feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky Un poquito Que se suma un poquito Que levanten la mano Arriba, arriba, arriba Las enteras El sol te lo feliz Eso Que no levanten la mano Porque le va a pegar su mujer Que levanta la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa a la hora que quiere El que no lo regaña, el que no le revisa en el celular El que toma whisky, el que fuma un poquito Que levanta la mano el soltero feliz Y arriba la luz de los solteros de la casa, eso, eso, eso y las bombitas Dete un aplauso a Nora Iván, que se escuche a Nora Iván De esta mañana se desvira su maría, chico venido de Colombia Que cumplas muchos años más Y a todos esperamos verlos en otra oportunidad Que Dios me los bendiga, chao, chao